Max TV Bueno, 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 bienvenidos a un programa más aquí en Max Retro. Si no lo veo bien, me pega. Así que esperando que en estas vacaciones, carnavales, hayan disfrutado de playa, desestresándose en cualquier parte porque sí que había espectáculos en toda la costa ecuatoriana. Yo tuve que ir a trabajar en el oriente también disfrutando de toda esa cantidad de gente que salió de sus hogares y me alegro mucho porque hubo movimiento turístico a nivel nacional. Así que aquí, como siempre, esperándolo todos ustedes con mucha ansia todos los viernes 5 de la tarde para compartir muchísima música, muchísimos videos de lo que vamos a entrar hoy en viernes porque seguimos en este mes del amor y les tengo unos temas muy bonitos preparados que seguramente les va a encantar. Y traer muchísimos recuerdos, tal vez se hayan enamorado, se hayan divorciado, se hayan conocido, bueno, tantas anécdotas que seguramente ustedes recordarán. Hoy día voy a tener un amigo, como siempre, todos los viernes, un Dick Jockey, pero este Dick Jockey es muy especial porque ha inaugurado. Seguramente lo que me están viendo hoy recordarán, creo que en el 80, 70 y el final del 79, si no me, no me, no me, no me, no me, no me, no me la memoria, no me falla. Este, cuando llegó Gloria Gaynor a Infinity, si, tremendo artista de esa época aquí en Ecuador, en Guayaquil. Dick Jockey que también se paseó toda su historial en la gran discoteca del Humboldt, allá donde ahora está la bahía, estaba una discoteca muy bonita, muy linda, muy aniñada, donde traía muchísimos artistas, entre ellos, Santa Esmeralda estuvo en esa discoteca. Otro más, Joey Batán con su mestizo y mucho y rap por clapo. Así que vamos a estar disfrutando de ese Dick Jockey que nos va a contar, lo que sucedió, lo que sucedía toda esa atmósfera del hipopótamo, del EQ, Infinity y el jardín. Así que vamos a una pequeña pausa, o no, no hay pausa señor director, nos vamos entonces, nada de pausa, vamos con un video para presentarles, un videíto de entrada para entrar en onda y les voy a presentar el señor Dick Jockey que tengo de los 70 y 80. Gloria Gaynor para entrar en ambiente, ahí va. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Gloria Genior con la canción I Wild Survival. Este tema lo vamos a entrar porque aquí vamos a presentar a mi gran amigo del año 1980, más o menos por ahí, el señor Fernando Bararata, Dick Jockey, de las discotecas que yo les mencioné al principio. Un gusto, Fernando, el tenerte aquí. Un placer estar aquí en tu programa. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. El placer es mío porque tú eres una inminencia dentro de lo que, testigo de lo que pasaba en esas discotecas. Cuéntanos con respecto a, me dijiste, me contabas, que vos estuviste en la inauguración de la, cuando estuvo Gloria Genior, que acabamos de ver el video. Claro, sí, yo estuve en marzo del 79, más o menos, en la presentación de este, de Gloria Genior. Un espectáculo increíble. En realidad era la primera artista prácticamente de fama internacional que venía al Ecuador con tremendo curricón, tremenda fama. Y con la canción esa número uno, me imagino. No, y la canción que hasta el día de hoy eso es... Pero en ese momento era la número uno, era el boom. Era la número uno, la vi porque mandaba en el ranking de canciones, era la número uno y estuve bastantes semanas en la número uno. Sí, la gente como disfrutaba de esa canción. Sí. ¿Qué capacidad tenía la discoteca Infinity? O sea, como recordándonos y metiéndonos en el tema. Después se agrandó, vieron otras, etcétera, y otras cositas por ahí, recuerdos. Pero la discoteca en sí, ¿qué capacidad tenía? ¿400 personas? Más o menos 400 personas. Pero te cuento de que cuando se inauguró la discoteca faltaban pedazos de Terminari. Ah, todavía no estaban. Y la terminaron y después el dueño de la discoteca, este... Chiriboga, decidió poner un anexo. Ya, perfecto. Y pone recuerdos. Una discoteca también increíble. Y vos eras el dick jockey... De Infinity. 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 Infinity solamente, año 80, ¿qué año entraste? ¿Qué año...? Bueno, de inauguración, ¿hasta qué época estuviste? Yo estuve... Porque desfilaron muchos de ellos. Claro, yo estuve dos años y yo inauguré Infinity. 21 de diciembre de 1978. Una de las cosas que nosotros nos reímos a veces que nos ocultamos es que él tiene una memoria de elefante. Impresionante cómo se acuerda detalle por detalle. Entonces, me decías que en el 79... 21 de diciembre del 78 y trabajaste el 31 de diciembre del 80. Las más bonitas mujeres desfilaban en el sentido de que iban a bailar. Exacto. Modelos de ese tiempo, increíbles. Todo el mundo quería ir a Infinity. Exactamente, porque Infinity fue la cuarta mejor discoteca de Sudamérica, premiada en el año 80. Premiada. La cuarta mejor discoteca. De Sudamérica y la mejor de Ecuador. ¿Alguna anécdota que de repente pasó? ¿Se quemaron los equipos? ¿Fue la luz? ¿Algún artista nos llegó? No sé, ¿algo que te pasaba en la cabina? ¿La música era pura importada? ¿Era lo que traían de Miami, lo que sonaba en Estados Unidos? Claro, claro. Solamente música importada. Por la calidad de sonido. No, estas cosas aquí que son nacionales, no. Sí, sí. Sí funcionaban, pero... Sí, pero muy poco. Pero la calidad del disco internacional. Y te cuento alguna anécdota, más o menos de algo que haya llamado la atención. Era una organización tan grande. ¿Ah, sí? También hecha. Ah, qué bien. Comandada por Andrés Chiriboga. Ya. Y el fiel cumplimiento de las personas que colaboramos hizo un éxito de esa discoteca. ¿Cuántas personas, cuántas dijo que había? Aparte de vos, el titular, o se turnaban, o quién más. No, no, te cuento que yo inauguré. ¿Vos inaugurás? ¿Solito? Solo, solo. Solito, ya. Después, este, vino por el tiempo que uno... ¿Cómo que te desgastaba, no? Hubo otra persona y llegaron algunos. Hasta que yo me fui, me llegaron dos, tres personas. Esa foto que estamos viendo, ¿de qué cabina es? ¿Dónde está? ¿Es Infinity? No, esa foto ya fue algunos años después en la Latin Palace. Aproximadamente año 88. Ahí había pelo, por lo que veo. Sí. Ah, sí. ¿Había esa otra foto? Mira, esa foto era en la cabina de la discoteca del Jardín de Salinas, que era un botecito cortado por la mitad, pero bote real, lo cortaron y lo hicieron cabina. Esto era en Salinas. ¿Capacidad? ¿Era grande la discoteca o no? No, 200 personas. Esa otra, creo que esa ha sido el jardín de acá. Esa es el jardín de acá de Guayaquil, del Hotel Humboldt. Ya, del Hotel Humboldt. Sí. Perfecto. En una de las increíbles... ¿Y ahí estabas con quién? Está bien con... Ya, él era el cansancio de los platters. Only you. Only you. Only... Bueno, ahí nomás, porque si no van a pensar que tenemos los platters en vivo. Y esa discoteca... Ya, justo ese era el concurso, un concurso de disyoke donde yo participé en la discoteca del Jardín. Ah, qué bien. Usted participó en la discoteca del Jardín. ¿Ese entonces del año 80? ¿80? 81. 81, 81. ¿Esa es otra foto de los iracundos? Los iracundos en Infinity, año 79. ¿Infinity o recuerdos? Infinity. Ah, se presentó también en los iracundos en Infinity. Sí. Seguramente para el Día del Amor, alguna fecha... No, no. Simplemente vinieron contratados, tuvimos Leodán, Sergio Faccelli... ¿En Infinity? En Infinity. ¿No en Recuerdos? No, no, en Recuerdos no, pues Recuerdos fue exactamente los platters. Perfecto, perfecto. ¿Esa otra foto también es en...? En la discoteca del Jardín. En la discoteca del Jardín. O sea que estamos recordando realmente para todos ustedes y los muchos, esa foto es... Esa es en Infinity. Sergio Faccelli en Infinity, en una tarde de damas. Besos a las mujeres ahí, tarde de damas. Ya, ya. O sea que realmente estamos... ¿Dónde? ¿Dónde? Mira acá, allá. Realmente estamos viendo fotos que muchísimos de nosotros no tenemos las fotos, no tenemos los recuerdos. Realmente, este... Realmente, Dios mío, acá me tienen como loco, me tienen que mirar acá, que mirar allá. Mejor voy a mirar acá, que me veo mejor. Realmente vemos fotos de Infinity que muchísimos de ustedes tal vez hayan estado en esa época, pero que a lo mejor no tienen. Porque otra de las anécdotas que yo te quería preguntarte, Fernando, ¿dónde sacabas tantas fotos? Porque la verdad que en ese momento, en esa época, tendrías un fotógrafo atrás tuyo para que te saque la toma. Como ahora no había celular, no había nada. ¿Qué hacían? Mira, te cuento de que revisando mi álbum de fotos, debo tener unas 700 fotos. La testigo es esta. Es esta la casada. Exactamente. Esta camarita. Esa cámara. Que marca... Canon. Canon, ya, perfecto. Y ustedes saben que para tener la foto que estamos viendo, había que gastar el rollo. Primero comprar el rollo de 12, 24, 60 y pico. ¿Sí o no? Usted también ha sacado fotos. Y con esta cámara, había que liquidar todo el rollo, porque si quedaban algunas, costaba. Aparte de eso, una vez que sacábamos el rollo, que tenía que ser oscuro, porque si no se velaba y no salía ninguna foto, teníamos que esperar 15, 20 días, depende. ¿Y a dónde es que lo llevan? Con un ámbito. Econcolor. Econcolor. En esa época, ¿no es cierto? Y esta es la cámara que el señor usaba en los años 80 y es testigo fiel de todo lo que estamos viendo para todos ustedes. Recuerdos, fotos de los que estaban bailando, anécdotas, los artistas como Plater, Ida Kundo, Sergio Pacelli. Y vamos a seguir disfrutando de la compañía de mi gran amigo y un excelente Diyoke, uno de los pocos Diyoke que yo escuché. Y me encantó su manera de mezclar y de programar su música. Nos vamos a seguir con un tema muy bonito que se llama On My Own de un dúo que pegó mucho en los años 85, 86 de Michael McDonald con Patti LaBelle. ¡Disfrútenlo! Bueno, qué lindo tema y recordando con Fernando aquí. Fernando, este grupo estuvo y varias veces en el Ecuador. Me estás comentando que en Excess también tuviste la oportunidad de estar con ellos. Sí, ellos estuvieron en Excess. Se presentaron en Ecuador en el año 92, más o menos. Ah, no en el 80, en el 92. No, no, año 92. Excess se inauguró en 91. Bueno, con usted no discuto fecha, ni fecha, porque tiene una... Bueno, aquí tenemos entonces una foto. ¡Uy! ¿Quién es el señor que está de barba en el medio? Le veo cara conocida. Por favor, Fernando, vos que estuviste en... Yo no estaba, no era nacido. Por favor, ¿dónde es eso? Eso es la discoteca Estudio 44. ¿Y quién es el señor que está de rayado al costado? Un amigo tuyo. Un amigo nuestro. Disjockey también de ese tiempo. DJ Benz. DJ Benz. Es conocidísimo. Y aquí... Ah, pues aquí sí, aquí estamos compartiendo con otro gran amigo, Alfredo... Escobar. Escobar, del jardín en ese momento. Del jardín. Y tú estabas en el... En Infinity. Estaba en... No, ahí ya estaba yo en el... En Infinity. En el jardín. Fue un compañero, pues. Claro, pues después pasate. Y esa otra... Esa otra de la boate que tenemos ahí que decía... Que vos que ves bien, mejor que yo... Que no estaba en Guayaquil, no estaba en el jardín, no estaba en nada. Fernando Dorrata y yo, que lo tengo en el golf. Por favor, suficiente. ¿Para qué más? Exacto. ¿Qué tal la discoteca? ¿Qué tal de Infinity y el jardín? ¿Cómo la viste? Bueno, esa es una... Una portada de lo que están ustedes viendo. Una portada de... De los cassettes que yo grababa. Que pirateaba en el objetivo 44 para los clientes que pedían y... Se regalaba, ¿no? Es un cassette. Ese es un logotipo mío, seguí pasando nomás. Ese es para tu argentino. Sí, para él. Así que, Fernando, nos estás comentando que... ¿Qué diferencia hay de la discoteca de Infinity? Que me escuché que era una organización total con respecto al personal y los dueños. Y eso hizo de que la discoteca, pues... Sea un éxito. Sea un éxito. ¿Qué diferencia a Marcial Romero, que era el dueño del jardín? Bueno, Marcial era súper organizador, que en paz descanse. Este... Pero la discoteca ya había pasado su fama, que tuvo bastante fama. Es más, se inauguró antes que Infinity. ¿Qué época se inauguró? Yo pensé que primero era Infinity. No, primero fue el jardín. No, primero el jardín, este... Año 1977. En el año 1977 se inauguró el jardín. El jardín. No estabas tú en la inauguración, eso no lo hiciste vos. No, porque yo ahí no era discoteca. Yo comencé en Infinity prácticamente aprendiendo lo que era hacer un discoteca y me gustó. Ya. ¿Y quién nos va a gustar si las mujeres... Y las mujeres también, como decían unas propagandas. Claro, eso sí. Eso sí. Más o menos bien. Bueno, siempre... Eso sí, de seguro. La verdad que la cabina siempre de una discoteca, yo lo recuerdo mucho de Argentina. Me tienen mareado de decir, miro acá, miro allá. La verdad que las dos cosas... Tres cosas fundamentales para una discoteca, según lo que decía en Argentina. Primero el portero, cómo te recibe. Luego viene la música, el disc jockey, la cabina y todo, ¿no? Como sea confeccionada. Hay diferentes cabinas que están muy al público, muy bonitas. Y hay otras que están un poco escondidas. Y la tercera es el barman, la barra. Que, aparte de ser muy bonita, muy decorativa, las personas que están en la barra, pues son las personas que... Si es malo el whisky, si son buenos tragos, influyen mucho para que... No sé si estoy equivocado. ¿Estamos bien por ahí? Bueno, acá era diferente. Diferente. Acá simplemente... Por socio. Bueno, socio... ¿Quién organizaba el... No, era relativo. Es simplemente el... No es porque yo lo diga, ni porque yo había trabajado, pero era el disc jockey. O sea, a mí me gustó, lo aprendí, lo puse en práctica y simplemente... O sea que... Vamos a salir peleando acá. O sea que, según tu parecer, el disc jockey es el que sobresalía y el que hacía el éxito la discoteca. En ese tiempo. En el 70 y principios de los 80. Sí, pero tienes que recordar que en ese tiempo no había muchas discotecas. Entonces, donde la gente se sentía mejor... Claro, si nos ponemos a sacar, me decías que también estuviste en Hipopótamos. Hipopótamos, claro. Ya, yo no la conocí. Hipopótamos una discoteca súper pequeña, qué sé yo, 80 personas. ¿Eso estaba en el sur? Sí, Centro Comercial Inca. Claro, donde estaba el cine también. El cine Inca, exacto. Era súper pequeña, pero... Pero tuvo otro apogeo. Bueno, eran las primeras, me imagino. O sea que no había mucho. Por la vez pasada que vi un video de Chiriboga diciendo que, bueno, él se dio cuenta que necesitaban más discotecas más grandes y con volumen fuerte y con luces. Me imagino, yo solamente trabajé humildemente en Estudio 44. Sí, pobrecito. No me paraba por el otro lado. En Estudio 44 estuve desde el año 79, finales, hasta el 83, 84 y ya cerró. Y luego, pues, puse la muy conocida a través de los discos Rumo. Eso fue. Yo era perfecto también con dos amigos míos. Uno que no está con nosotros, que es Jacinto Apiazo. Y el exjugador de Liga de Quito y Belec y Barcelona, Ricardo El Bocha, Armendariz. Así que, Fernando, estamos compartiendo contigo grandes anécdotas de todo lo que sucedía en esa época. Las fiestas hawaianas, las fiestas de los vaqueros, que he visto que también me trajiste unas fotos. Algunas otras fiestas, yo me acuerdo mucho, me llamó la atención porque la Argentina no lo hacía. Había unas camisetas que en el centro comercial, bueno, ya desapareció, se me va ahora de la mente, donde había unas camisas que venían, pero con un carro atrás. No sé si ustedes, ¿sí? La hawaiana. No, no, hawaiana era una. No sé si te acordás. No, no, no. Y atrás venía un carro, si no era un carro grandote, unos dibujos grandes, las camisas sueltas. Y después vinieron las hawaianas. Sin mal, no me equivoco. Para que ustedes también aprendan un poco de historia de lo que sucedía. Y para comer, ¿a dónde te ibas a comer después? Porque ahí sí que no era hasta las 2 de la mañana como ahora. Eso era amanecida. ¿Qué 4 de la mañana? Era amanecida. A mí me cogía varias veces la amanecida. ¿Dicotecas? Sí. No era a las 2 de la mañana hasta que llegó el señor Abdalá Bucarán y hasta las 2, hasta las 3, hasta las 2 se acabó. ¿2? Hasta las 2, sí, se acabó la fiesta. 4 de la mañana era el permiso, más nada. Ah, hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, más nada. Porque cerraban ahí y seguía la fiesta, claro. Yo salía muchas veces de madrugada. ¿Y dónde te ibas a comer 6 de la mañana? A la famosa canoa del continental. Que todavía existe. Ah, sí. Ahí está cerquita. A comer a la canoa del continental. De cabeza. Era famoso y sigue siendo famoso. Yo le voy a contar una anécdota antes de pasar a un tema muy bonito que estuvo también ese artista en el jardín. Yo les cuento una anécdota. La gente que salíamos de Estudio 44, muchos de los clientes y el personal, me decían vamos a comer ahora a lo del chino. Comer hot dog a lo del chino. ¿Y dónde es eso? Preguntaba yo. El chino, ese chino quedaba, 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 quedaba chino, sí. La patada china está de moda acá. Acá les ha venido un kung fu, les dio dura a todos los que están acá metidos. Pero ese chino tenía un puesto de hot dog que vendía 400, 500, 1000 hot dog, muy rico. Tremendo viaje de Urdés a las 5, 6 de la mañana para comer hot dog en esa época, 80, 81, a este centenario. Exactamente calle El Oro y Chile. Justo en la esquina. Edificio Sur, calle El Oro y Chile. Ahí es Chile. Acuérdate que es mi memoria. Sí, bueno, tenemos la guía. Menos mal que tenemos la guía acá. Pregúntale el número de permiso municipal. Tenemos el GPS acá, sí que no tenemos problema. Nos vamos a ir con una canción del recuerdo y seguramente te va a traer también a ti, Fernando. Y a todos nuestros televidentes que por Max Retro en Max TV Online nos está sintonizando en cualquier parte del mundo. Quiero saludar también a mis amigos en la Argentina que me lo están escribiendo y que me pidieron una canción exactamente. Aquí viene Freddy James' Gela Gambugi. Una canción que el señor Freddy Jane, el grandote, porque medía como un metro ochenta y pico, un metro noventa, un muchachito que tenía unos 18, 19 años más o menos, pegó con esta canción y otra canción que llamaba Hollywood. Aquí sonaba durísimo. Vamos a disfrutarlo contigo, Fernando, porque este artista también se presentó en el jardín. Ok, disfrútenlo junto con nosotros. Ya va. ¡Gracias! 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 Bueno, con Fernando estamos conversando de los temas que estamos observando con todos ustedes, los videos una canción de tierno y suavecito ¿Sí? Por ahí va ¿Sí? De Jesse Green Así que, contanos lo que recién estábamos interpretando ¿Cuáles son las canciones que la gente para llenar pista? Como se dice vulgarmente los dijo que con esta canción voy a la segura y se fue Ya, para llenar pista Santa Esmeralda Ano del Chacha Ano del Chacha Tenemos Souvenir Con ese se inauguró Inauguraron Infiniti me estabas contando Claro, esa fue la primera canción Andrés Chiriboga dijo muchas gracias a ustedes esta es su discoteca y se lanzó con Souvenir Ah, después o sea, en ese pequeñito detalle después vino Gloria Gaynor cuando inauguraron la discoteca vino Gloria Gaynor No, no, no No Se inauguró sin nadie Gloria Gaynor se inauguró el 21 de diciembre del 78 y Gloria Gaynor fue el 7 de marzo del 79 que hubo su presentación hubo 3 días de presentación y se presentó en el Coliseo y después se la llevaron a Quito y eso fue todo Pues imagino que era un billetazo de plata en ese entonces Sucre no la traeba semejante Claro Así comentaba Chiriboga la vez pasada que no fue tan bueno tampoco y era difícil traer No, no el negocio O negocio no resultó Terminó con pérdida Exacto ¿Y cuáles son las canciones que tú te recuerdan que todavía como yo como todos a veces por la secuencia ¿Cuáles son las canciones que se te vieron a la memoria rápido de los éxitos que nos estabas comentando? Éxitos ya te decía las que te nombré La de Patrick Hernández no puede faltar Patrick Hernández que eso era locura Con una sola canción se hizo millonario Con una sola canción Sí sabía se hizo millonario Se fue un segundo disco No pegó No pegó América No pegó Pero en una sola canción Disco Queen Disco Queen Exacto Gracias señor Roberto que nos está corrigiendo También me querías corregir que yo cometí el error tenía 18 años Freddy Yen y me dices que no 14 Que tenía 14 Lo vimos en el video y que vino con la mamá Vino con la mamá pero no recuerdo ahorita el nombre de la mamá que también cantaba hizo música disco pero poco casi no se la escuchó El éxito fue Freddy Y las discotecas que más o menos frecuentaba la gente en esa época más o menos y yo no me equivoco tú que tienes una eres más viejo que yo y aparte mi respeto Sensei y aparte aparte Infinity Jardín ¿Qué diferencia había una de la otra? Que no 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 me llegaste ¿Qué quería saber? Yo las conocía las dos pero tu apreciación que estuviste trabajando Bueno diferencia diferencia no había porque si se trataba de la música era lo mismo que allá había acá No había problema en música Exactamente La diferencia simplemente era el ambiente El ambiente de la discoteca Infinity era como por decirte más elegante y el jardín era más rústico pero con clase con gusto Sí, perfecto ¿Ya? Infinity tenía la famosa techo de la pista de luces increíble en ese tiempo Infinity Pero el jardín tenía la famosa pista de luces de los costados Cierto tienes razón Cierto Porque el decorado era verde luces verdes Sí, exacto Y había flores artificiales Verdes y todo Era un jardín Era un jardín Exactamente Por eso la temática Muy interesante Yo en la próxima oportunidad les voy a traer unas discotecas ahorita que me está diciendo la temática y la decoración de cada discoteca Tengo un pocotón de fotos de discotecas muy pero muy interesantes que yo estuve en Brasil y en Argentina algunas bailando otras trabajando no de mesero ni barrer la puerta pero estaba trabajando ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? El año setenta y cinco setenta y seis setenta y cinco de setenta y cinco setenta y seis setenta y siete por ahí pero qué discoteca ya vamos a vamos a traerle muchos recuerdos de otras discotecas que muy bonitas en Chile Las Brujas en Brasil New York New York City y en Lima Perú Escarabajo un discoteca enorme para unas dos mil personas así que vamos a estar hablando junto con un gran digyoque amigo mío porque nos conocemos desde el año ochenta ¿no es cierto? Claro estamos hablando de hace treinta y ocho mejor no hablemos de año mejor no porque si no nos van a enseguida calcular la edad una canción muy bonita muy linda por mi gran amigo acá Julio César Captain and the Neil una balada súper súper que yo la ponía en el estudio con el tricote seguramente sonaría mucho exactamente yo me acuerdo ellos eran esposos claro exacto muy bonita así que vamos a disfrutarla en este mes del amor y aquí con todos ustedes en Max Retro y con Fernando Baralata Chau 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 Baby, do that to me once again Pass that by me one more time Once just isn't in line For my heart to hear Oh, tell it to me one more time I can never hear enough While I got your near Oh, say those words again Like you just did Oh, baby Tell it to me once again Oh, say those words again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!